entonces vamos a empezar hoy es martes 2 de junio del año 2020 son las 2 de la tarde expectativas que estar dispuesta a cambiar hoy son muchas doctor muchas muchas cosas se me avisa y yo comienzo a decírselas todas ya ok problemas para mantener pareja no sé si es porque no confío mucho y ya lo dijo celosa no 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 celosa no celosa entonces pero desconfiar no es eso bueno pero no es en ese sentido de celos de que sino que no no siento que la sinceridad a veces de la persona y eso como que me preocupa no no pensando que me sea infiel y cosas así eso eso la verdad no no me preocupa esas cosas no me llegan a la cabeza así no confío en la sinceridad exacto y en pareja y y en general también con la con las personas y también ser tolerante quiero ser un poquito más tolerante entonces pongamos aquí intolerante exacto quiero aprender más a respetar las opiniones de los demás y escuchar sin enojarme o discutir si la opinión de la otra persona no no va con la mía ser menos explosiva menos no menos no 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 es la completa espero que apenas voy en opiniones si usted habla muy rápido pero yo estoy muy despacio apenas voy en opiniones de los demás eso es otra cosa aprender a hablar más a más despacio eso 3 en la raza explosiva discutir menos menos para que va a discutir lo menos discutir completamente no quiero discutir ser paciente con mis hijos impaciente con mis hijos cuantos hijos tienes 2 como se llaman david y juliet david y golliet juliet no golliet perdón bueno tico que usted no ha dicho cuántos años tiene david david tiene 16 años y juliet tiene 8 imagínese peleando con juliet que apenas tiene 8 años esa pelea la gana usted puede que con david le es a lo contrario david es tranquilo pero tiene un temperamento así como el mío entonces a veces juliet es demasiado energética es inquieta entonces yo estoy acostumbrada al niño pacífico y ya usted se imagina siguiente perdonar al papá de juliet y tolerarlo perdonar qué mal te hizo me ha fallado bastante como padre como amigo en cierta forma que quiere el acuerdo cuando nos separamos y no ha sido buen padre con la niña en mi opinión en mi opinión muy bueno que puso en mi opinión sí amor propio aprender a perdonar y olvidar olvidar no perdonar sí, olvidar no perdonar si el hombre olvida los errores del pasado lo vuelve a cometer en el presente a usted lo que lo afecta no es el recuerdo a usted lo que lo afecta es la emoción que unió que pegó a ese recuerdo eso es lo que vamos a retirar pues el recuerdo queda pero ya neutro pero ya no duele ok superar a pérdidas de amistades no por fallecidos sino por separación rotura de amistades o de pareja o por mis divorcios a ver qué más no sentir ansiedad cuando conozca a las personas darme mi tiempo para conocerlas no moverme tan rápido o un momentico un momentico un momentico un momentico usted corre mucho y usted no deja pensar perdón espere que usted acabe de decir una cosa que me puso a pensar por eso por eso es que estamos aquí no, espere un momentico que usted dijo cuando conozca a las personas quiero tomarme el tiempo para conocerlas eso es imposible bueno ok déjame déjame lo vuelvo y lo parafraseo de nuevo a lo que me refiero por ejemplo en las parejas conozco a alguien y le quiero ver lo bueno sin que lo prueben que son buenos ¿entiendes? entonces yo quiero tomarme este tiempo de pasar por las etapas para asegurarme que estas personas son lo que yo creo que demuestre quienes son antes de yo aferrarme ¿me expliqué? sí hay que pasar por el enamoramiento luego viene el novialgo luego vienen los amigobios y por último los novios exacto usted no pasó por esas etapas exacto yo quiero pasar mis etapas listo ok permitirme depender un poquito más de las personas en el sentido que soy muy independiente e inclusive en las parejas eso me afecta porque sienten que yo no los necesito y a lo mejor le doy también ese trato de que no los necesito por las cosas que vi de mi vida me he convertido muy independiente en el yo puedo sola y yo sé que me afecta en las parejas porque ellos sienten que yo los puedo votar cuando y yo quisiera poder depender un poco más no en el sentido de no quiero depender que me vuelva una no sé una que que si los otros tienen que hacerlo todo por mí no así pero en eso va conmigo la confianza en poder poder que cuando me digan tú cuentas conmigo que yo lo pueda creer y que yo pueda dar esa parte de creer y confiar y depender un poquito de la otra persona a lo mejor no parecerá pero soy muy tímida no parece pero sí soy pero muy profundo hay que bucear muy hondo para encontrarlo no doctor de verdad que sí si yo estoy en un grupo de personas que no conozco tengo miedo a hablar a decir las cosas equivocadas por ejemplo aquí en el inglés a pesar de que me dicen que tengo muy buen inglés yo siento que voy a pronunciar algo incorrectamente me comienzo a hablar la oreja son cosas que ya yo me he tratado de aprender a controlarla pero me estoy muriendo por dentro listo le quitamos la timidez quiero ser mejor madre más dedicada con mis hijos en el sentido de que yo soy bien trabajadora para ello todo pero no soy de ese tipo de madre que se sienta a jugar con la niña y quiero ser así pero no me sale y yo quiero quiero ser así y me doy cuenta que es un problema porque mi niñita quiere y no me llega entonces quiero hacer un poquito si quiere aproveche hable con mi secretario y le pide desde ya la cita para que la atendamos dentro de 10 años a su niña porque dentro de 10 años va a necesitar ayuda no yo quiero que eso no pase yo quiero que ella esté bien a ver quiero ser más emprendedora eso va de la mano de la timidez y la vergüenza y todo eso quiero ser más emprendedora cuando o sea tengo todas estas ideas de capacidad mental tengo de idea de negocio y cosas así y no me lanzo temerosa en eso entonces quisiera ser un poquito más emprendedora tratar las cosas para ver si resultan en ese ámbito ok soy súper dedicada a mi trabajo yo siento que soy pero creo que podría ser más ¿qué trabajas? trabajo en ¿cómo se dice en español? como manager de apartamentos soy asistente de familias 300 familias o sea yo sé que puedo dar más yo sé que trabajo fuerte pero yo siento que puedo hacer las cosas mejor y eso es lo que me gustaría ser más dedicada al trabajo sin afectar a mi familia a lo mismo a los ejercicios me encanta hacer ejercicio pero me pongo como media media vaguita a veces oiga y a qué hora va a ser todo eso usted no sabe que el día tiene 24 horas sí pero todo se puede si uno si uno no lo lo planifica bien yo voy a gimnasio exacto planifiquemolo pero que a veces a veces me pongo vaguita no hagamos una planificación así como rapidita ok pero bien rápida empecemos por 24 horas quítele las 8 del sueño que usted tiene que dormir vamos en 16 de esas 16 quítele 2 de sus necesidades fisiológicas y aseo el baño en fin todo llamo en 14 de esas 14 quítele otras 2 que tienen que ver con su alimentación desayuno o almuerzo yo creo que no he contado comida ok llamo en 10 de esas 10 las del trabajo las 8 del trabajo las 8 del trabajo me quedan 2 me quedan 2 y el tráfico de Boston no puedo y me he contado todavía cuánto tiempo hay que ir a los niños exacto pero yo digo se puede planificar se puede planificar planifíquelo ahí tiene las 24 horas tome se las doy ay yo me quito el reloj para que para la celular tome ahí tiene 24 horas distribuyalas y me dice cuánto le va a dar a sus hijos pero no vamos a poner si yo duermo 7 horas o 6 no funciona ya después empieza que es que no dormí lo suficiente que es que estoy muy cansada que estoy sin alientos porque somos tan problemáticos el ser humano no no es que era problemático es que hay que planificar bien uno no puede vivir de ilusiones uno no puede vivir en otro planeta estamos en la tierra pero yo sí tomo el tiempo o sea yo voy pero es como yo llego y no lo hago lo que tengo que hacer sí yo sí yo sé que usted va pero a quien se lo está quitando afortunadamente usted me confesó y quedó grabado a quien le está quitando eso sí le digo yo una vez se lo está quitando a Juliet tienes razón sí está yendo al gimnasio en tiempo de Juliet ese tiempo no es suyo es cierto le doy toda la razón quiero ser menos analítica pienso todo mucho todo si hay algo que no que no logro resolver me quita el sueño y mi cerebro no para y no para y no para y yo sé pero no no he logrado con mis 35 años trato pero no he logrado como o sea yo he buscado formas si es del trabajo me envío yo misma una lista de lo que tengo que hacer para sacármelo de la cabeza y al otro día lo trabajo pero hay hay otras formas que no he podido en lo personal si mi mamá está por allá no lo le pasa espere espere que usted corre mucho y usted piensa que yo no estoy poniendo cuidado lo que usted dice mire lo que acabé de decir hoy me dedico a mandarme listas hoy hago esto y al otro día lo trabajo o sea que le está enviando trabajo a la fulana de mañana y la fulana de hoy no está haciendo lo que tiene que hacer por estar viendo qué tarea les ponía la de mañana y la de mañana me refiero por ejemplo en la noche si es hora de dormir y tengo cosas que me están martillando en la cabeza que no quiero que se me olviden para el trabajo entonces me envío una lista para decirme a mí misma no se te va a olvidar hay una lista de esa la única manera que yo puedo lograr por lo menos lo del trabajo sacarlo para poder dormir pero ya cuando son cosas personales familiares a un disgusto que pude haber dicho aquello y no dije aquello no se va se queda ahí y no se va listo punto siguiente dejar de ser insegura que no es que ni siga ni siga eso es imposible imposible y le voy a explicar por qué la luz y la sombra van siempre juntas no se pueden separar donde haya una sombra busque que en alguna parte hay una luz donde haya luz busque que en alguna parte se refleje una sombra donde haya un ser humano habrá siempre inseguridad de que no le pegue el coronavirus de que no va al vandalismo ese que está ahora de que no le da gripa de que no pierde el empleo de que no se enferma de que tiene hijos de que llega a tiempo al avión pero siempre la inseguridad va a la par del ser humano para qué se utiliza la inseguridad para que el ser humano se capacite para que estudie para que se supere si al ser humano le dan seguridad lo estancan se frena ah no es que yo tengo ya todo asegurado para que voy a estudiar para que voy a trabajar yo tengo todo seguro entonces sería como como aprender a lidiar con la inseguridad no quiero que me afecte que no quiero que que me dé un temor que no me permita seguir adelante no es que tengo que aprender de la inseguridad para superarla o sea aprovechar la parte positiva de la inseguridad que me motiva que yo estudie que sea mejor mamá si eh ok eh que no me encuentro que sea eh muy bonita o sea quiero quiero trabajar con mi autoestima cada cual lo suyo doctor me siento muchas veces en lo que familia o trabajo pareja no me siento completa siempre siento como un vacío siento un vacío y y no eso quiero o sea yo sé que que tengo salud que tengo niños lindos que son buenos tengo una persona que me que me quiere tengo un buen trabajo o sea debería ser un núcleo completo entonces siento que siempre falta algo y eso me hace como querer buscar buscar más o exigirle más a mi pareja cuando o sea yo entiendo que no son ellos ya yo sé que soy yo pero ok y siempre desde desde pequeña siempre he sentido como que a pesar de ser joven no me siento joven por dentro como que como si fuera un alma que soy vieja que no que no pertenezco e incluso hasta me me hacía un poquito de bullying en la escuela que creían que yo me creía vieja pero no era mi comportamiento no era si ellas las niñas pensaban en jugar yo pensaba en trabajar ayudar a mi mamá pagar mis estudios desde muy pequeña entonces eso no sé a lo mejor me hubiera gustado ser un poquito más así como las demás niñas con el con la cabeza en las nubes pero nunca nunca he podido hasta el sorteo y nunca nunca he podido ser así tan liberal como las demás siempre he sido muy estricta conmigo misma y con como me siento así como necesito ser responsable por último tengo un dolor en mi espalda en la espalda abajo en lower back y sé que tiene que ver con la ansiedad porque fue un como un choque de ansiedad que tuve al principio del año pasado y no me han podido descubrir que es me han hecho bastantes estudios entonces lo quitamos o le dejo un poquito de recuerdo no del dolor de la espalda me lo puede quitar completo bueno después no me le reclamo aurelio usted no me dijo nada y a mí se me olvidó que era lo que tenía yo no quiero dolores no no quiero nada de dolor de la espalda bueno nada quien se ha muerto que te haya querido mi papá qué edad tenías tú más o menos 22 o 23 por ahí listo la abuela el abuelo fallecida abuela paterna abuelo paterno y abuelo materna tengo mi abuelita viva de parte de mi mamá murieron mis abuelos voy a esquir los nombres sí la de parte de de mi papá carmela mi abuelito elías y de parte de mi mamá creo que era jose miguel perdón porque no me lo sé y mi abuelita anadigna las que murió no esa es la que está no la viva no la muerta la carmela 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 es paterna materna paterna carmela es paterna y el abuelo materno como llama el que murió jose miguel creo pero no estoy 100% seguro listo no lo conocí listo entonces vamos a comenzar a ver qué pasa ponte cómoda cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio probatorio de exploración psicoemocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos recuerdos y emociones elige un momento cualquiera de tu vida para recordar algo que te marcó un momento en el que te sentiste mal triste o enojada niña o grande y yo voy a contar desde uno hasta cinco al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste uno dos tres si es de día o de noche cuatro qué estabas haciendo cinco acababa de llegar a a mi país esta noche y mi papá había fallecido y lo vi en el ataúd ¿viste a tu papá en el ataúd? ¿estás segura de eso? usted no sabe que a su papá en vida nunca le cruzaron los ataúdes y los cementerios va a ser tan tonto y se a meter a una ataúd ahora su papá sí tenía a veces sus momentos de tontera pero no hasta ese extremo lo que está viendo el ataúd es el cuerpo el vestido material que tu papá utilizó tu papá no ha muerto y te podrás comunicar ahora con él telepáticamente intuitivamente espiritualmente a través de la mente la respuesta llega a tu mente pregúntale que si él está en ese ataúd y la respuesta es el primero que llega a tu mente ¿no le gustó su envidia para irse a meter ahora ya como espíritu? ahora pregúntale otra cosa pregúntale que si él ha estado contigo y yo le voy a hacer dos preguntas José Lías tu hija Angelina es fea o es linda ya escuché la respuesta ¿y es inteligente o es tonta? inteligente exacto pues explícale que tú no estás en ese cajón explícale que tú no eres tan tonto para irte a meter a eso José Lías tú conoces a tu hija mucho más que yo la viste nacer crecer ¿qué otras cualidades tiene tu hija además de linda e inteligente? fuerte ¿es fuerte? sensible sensible pues dile todo eso a tu hija a tu hija le va a halagar que tú le estés diciendo eso ¿es buena mamá? sí ¿cómo te parecen tus nietos? muy lindo entonces dile también eso ¿a quién salieron tus nietos José Lías? a él salieron salieron a mí veo que tienes el ego bien alto José Lías bueno sigamos hablando tu hija ¿qué más cualidades tiene? amorosa José Lías José Lías mira todo lo que tiene tu hija y estamos de acuerdo pero ella me dijo que sentía un vacío tú que estás en la luz puedes percibir en qué consiste el vacío de tu hija familia es un vacío de familia ¿tu hija podría llenar hoy ese vacío? sí entonces ayúdale tú la conoces de sobra tus genes están en ese cuerpo de tu hija tu hija es tu extensión tu continuación ¿y a qué te refieres José Lías con que es un vacío de familia? no tuvo familia creciendo ella no tuvo familia creciendo Ana no compartía con la niña sí entonces si tuvo familia no tuvo primitos primitas sí entonces ¿a qué familia te refieres cuando dices no tuvo familia creciendo? mamá papá juntos ¿tú estabas separado de Ana? sí eso yo no lo sabía no me lo dijo tu hija ¿y por qué te separaste de Ana? irresponsable ¿en qué sentido tomabas licor? no ¿era mujeriego? no entonces ¿en qué sentido irresponsable? ¿en qué sentido faltaste a tu responsabilidad? no estaba preparado para familia ¿estaba muy joven? sí eso no quiere decir que sea responsable eras ignorante que es distinto no sabías cómo hacerlo pero no lo estaba haciendo con dolo con mala fe con premeditación es distinto José Lías hay no hay nada que perdonar ¿y entonces qué hiciste después de que te separaste? nada ¿te fuiste a vivir donde tu mamá? solo imagínate me imagino que esa vida tuya solo no fue muy agradable y teniendo una hija linda ¿pero veías a la niña de vez en cuando? no pues por eso sí que pide perdón a la niña porque usted disponía del tiempo para eso que no te hubiera entendido con Ana es una cosa pero la niña era la niña y te necesitaba entonces como penitencia un abrazo del oso que entre más fuerte más poderoso esa es la penitencia le hace el favor y abraza a su hija y le pide perdón perdón ¿qué otro perdón le quieres pedir a tu hija? por hacer sufrir a su mamá también pidele perdón por eso perdón ¿qué otro perdón? por pegarle a la niña o sea no la veía no la llevaba al parque no le daba de lado no le decía como está de linda como era inteligente y si tenía tiempo para pegarle no pídale perdón por eso y como penitencia otro abrazo perdón perdón ¿qué otro perdón? listo ¿qué otro perdón? perdón muy independiente muy independiente y ella solita logró forjar un futuro hasta mejor así porque si le hubiera dado se vuelve como hija de rico hija de papi no ese punto antes fue positivo ayudó a madurar a la niña que se maduró antes de tiempo y no disfrutó la niñez y pídale perdón por eso por no haberle permitido disfrutar su niñez perdón ¿qué otro perdón le pides? no le dije la que la amo entonces como penitencia otro abrazo del oso para compensar que no le dijiste que la amabas bien poderoso ese abrazo como un abrazo de oso algo más José Elías no Angelina ¿le perdonas toda esa lista que te hizo? sí entonces perdónalo para que él pueda trascender para que pueda seguir su camino en la luz y despídete te perdóno papi te amo y tú y tú Angelina retiras de cajón o sea va a quedar mirando ese estuche corporal que utilizó su papá esa armadura no necesita si quiere mire esa armadura y luego se retira ya te retiraste entonces ahora vamos a otro momento en el que haya estado triste o enojada o con miedo ¿sí? 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 ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? El papá de David me está pegando ¿Cómo se llama? Rubén ¿Y por qué te está pegando? Él cree que le fue infiel Y con eso ya te quita la infidelidad ¿Y esa técnica dónde salió? No, yo quiero hablar con él un momento Permíntele que se exprese Rubén Veo que estás practicando Como un método Ultramoderno de cómo suprimir Rápidamente la infidelidad En una mujer, sacudiéndola Pero al sacudirla, ¿qué le estás tratando de quitar? Contame ¿Qué fue lo que pasó? ¿Notaste cuernitos en tu frente cuando te miraste al espejo Por la mañana? La gente Ah, la gente Los chismes Usted no sabe lo que son los chismes Rubén Le voy a poner dos casos Dos ejemplos A ver qué pasa Primer ejemplo Imagina que es fiesta de disfraces Halloween Y yo salí disfrazado de sirena ¿Cómo te imaginas que es mi disfraz? Con una Con una cola ¿Tiene una cola como de pescado? ¿De qué color? Plateada y verde Plateada y verde Muy bien ¿Qué más tiene mi disfraz? ¿Qué tengo en el pecho? Nada Estoy con el torso desnudo ¿Qué tengo en la cabeza? Una corona Perfecto Me acabas de armar un chisme De tal magnitud Que si mi jefe en el hospital se entera de eso Me despide Y mi esposa me vuelve a recibir Aurelio ¿Y por qué? Es cierto que yo estaba disfrazado de sirena Pero yo salía por la calle gritando ¡Waah! ¡Waah! ¡Abran paso que soy una ambulancia! ¡Waah! Estaba disfrazado de sirena de ambulancia Y usted me puso cola de pescado Me puso torso desnudo Y me puso una corona en la cabeza Que ahora pensar mis amigos Voy con el segundo malentendido Para que vea cómo son los chismes ¿Qué animal tiene dos cuernos? Y cuando empieza a correr Se quita uno No sé El toro ¿Sabías qué es el toro? Tiene dos cuernos Y cuando empieza a correr Se quita uno No Pues sépalo Ese animal es muy bravo Tiene dos cuernos Y apenas arranca a correr Yo me quito Porque si no me quito Ese animal me embiste O sea, se quita uno Y usted estaba pensando Que yo decía Que era un animal Que él se arrancaba un cuerno Cuando empezaba a correr Y eso no es cierto Esos son los malos entendidos Esos son los chismes Mira Pusiste a sufrir Angelina por un chisme Por habladuría de la gente Que no quiere ver A otros felices Entonces le pides perdón Y dele gracias Pídale perdón Y dele gracias Aurelio ¿Por qué le toca gracias? Porque en medio de la pelea En medio del combate Si ella te hubiera dado Un rodillazo Entre las piernas Allá donde sabemos Tu hubieras quedado No quedado Hubieras visto estrellas De todos los colores Y hubieras tenido un dolor Por lo menos de mediodía Agradece que ya no te pegó Un rodillazo ahí Respídale perdón Y dale las gracias Perdón Gracias Angelina ¿Lo perdonas? ¿Y perdonas a esa gente Chismosa Habladora Metiche? Sí Eso Perdona Todos esos metichos Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Si quieres Colocas a David O si quieres algo Mucho mucho más bonito Que David Me pones a mí ¿Qué colocaste? David Eso se sabía Que es David Entonces coloca ahí En tu corazón A David Y ahora Con algo tan bonito En tu mente Y en tu corazón Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Mi abuela. Mi abuela feo. Delante de mi hermana. ¿Cuál de ellas? ¿Carmela? Sí. Es que hay abuelas que hablan muy feo. Y hay abuelas que hablan muy bonito. A ti te tocó una de las que habla feo. Pero es la única abuela que tiene, sin contar la otra, porque contamos la otra, tiene dos. ¿La otra habla bonito o la otra también habla feo? Bonito. Eso. Tiene una abuela que habla bonito y otra que habla feo. Entonces la una compensa a la otra. Y es que ¿cómo habla Carmela? Contame. Mal. Imitala. ¿Has de cuenta que eres la abuela y habla como ella? No. ¿No es capaz de hablar como la abuelita Carmela? ¿Así es feo o habla? ¿Habla? Dale ya. Ella no está escuchando. Imitala. Siempre grita. Yo te hago otra pregunta. ¿La abuela tiene sordera? ¿Ya por los años? No. No tiene sordera. ¿La abuela piensa que sus nietos son sordos? No. ¿La abuela en su juventud vivió en las montañas? No. ¿Los vecinos de la abuela estaban en casa muy lejos y ella tenía que gritar para que le escucharan? No. No, yo quiero hablar con la abuela porque está muy raro. Está de llevarla al médico. Abuelita Carmela, te saludo y te recibo con dos preguntas que acostumbra hacer siempre. ¿Tu nieta Angelina es fea o es linda? ¿Y es inteligente o es tonta? Carmela, a mí me han dicho que tú gritabas y yo lo que... Tú pareces muda. Se ve que gritaste ya todo lo que tenías que gritar. Pero esa pregunta y me la puedes contestar de tu nieta. ¿Es bonita o es fea? Me la puede contestar Pasito si quiere. Es bonita. Es bonita. Y en inteligencia, ¿cómo está? ¿Bien dotada o mal dotada? Bien. ¿A quién salió? A su papá. Eso me dijo José Lías que haya salido a él. Y su papá, José Lías, entiendo que es tu hijo. Entonces, ¿a quién salió tu hijo? A mí. Ah, ya, listo. De tal abuela, tal nieta. Oye, abuelita. ¿Qué le quieres decir hoy a tu nieta que te perdone? Por maltratarla. ¿Pero lo hacías con intención o lo hacías por ignorancia ya por viejita? Intención. ¿Y qué intención tenías de maltratar a tu nieta linda e inteligente? Es que no estabas de acuerdo con el matrimonio de tu hijo con su mamá. No. Ah, ¿y qué culpa tiene la niña? Si la niña lleva tus genes. ¿Le pides perdón? Perdón. Eso sí es bonito. Angelina, perdona a la abuelita. Gritaba inconscientemente porque como no tenía buena relación con tu mamá, entonces pensaba que al gritarte a ti eso llegaba hasta tu mamá. Lógico, tú y yo sabemos que estoy equivocado, eso no es así. Lo que llama el canal materno. Pero eso no funciona así, pero la abuelita estaba equivocada. ¿La perdonamos? Perdón. Eso, perdónala de una vez. Abuela, Carmela, ¿qué más quieres que te perdone hoy tu nieta linda? Bueno, tratarla bien. Ah, pues ya te perdonó eso. Eso es lo mismo de hablarle mal. No, a ver, otra cosa distinta que esa ya la perdonó. Abuela, te pongo una penitencia. Y ya con eso quedamos a paz y salvo. Entonces, como penitencia, un abrazo de oso. Bien poderoso a su nieta. Angelina, ¿ya te lo dio? Listo, ya, quedamos a paz y salvo. Despídate de la abuela para que ella siga su camino en la luz. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal. Ana, ¿por qué estás llorando? ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Mami está llorando. Ana, ¿por qué estás llorando? Discusión. ¿Con quién estás discutiendo? No sé, Lía. ¿Y discuten con alguna frecuencia? Sí. ¿Y quién gana las discusiones? Yo me quedo callada. Ah, entonces, para una discusión se necesitan dos. O si no, ¿cómo van a discutir? Y tú te quedas callada. Termina la discusión. O sea, eso mismo hizo Gandhi en la India. Esos ingleses discutían y discutían. Y tenían todo el armamento que tú te imagines. Bombarderos, artillería, caballería ligera, caballería rusticana. Todo en la India. Y Gandhi, un viejito, dijo, los voy a vencer callado. Sin decir nada. Sin un arma. Los amigos le decían, oye, Gandhi, estás loco. Te estás refiriendo a los ingleses, como están de armados. Ustedes les vio que somos colonia. Sí, yo los voy a vencer sin decir nada. El silencio otorga. Oiga, y los venció. Gandhi. Entonces se ve, Ana, que tú eres admiradora de Gandhi. Con una diferencia. Gandhi no lloraba. Gandhi se quedaba callado, pero no lloraba. Usted queda callada, pero llora. Entonces, ¿cuál es la gracia? Entonces, ¿qué quiere hacer? Una, deje de llorar. O dos, no se quede callada. Y usted discuta, que a lo mejor gana la discusión. A veces gana usted, a veces gana oselías. O tres, dígale adiós a ese Zumbambico. Que siga su camino, que usted va a seguir sola con sus hijos. Entonces, tienen mucho para elegir, Ana. Uno, quedarte callada como Gandhi, pero no llorar. Dos, no llorar, pero discutir. A ver si gana la discusión. Tres, no llorar, no discutir y decirle al Zumbambico que ya todo terminó. Le cantas una canción que diga, lo nuestro terminó. O le cantas otra canción que diga, adiós, adiós, vida de mi vida. O le cantas otra canción española que dice, tarde llegaste, Marqués. Entonces, ¿qué decides, Ana? Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿qué vas a hacer? Le digo adiós. Decirle adiós. Listo, entonces dile adiós. Chao, pescado, como dice en la costa. Vete para mi viejo San Juan, en Puerto Rico. O vete para Haití, en mi isla. ¿Listo? Sí. Listo, déjame con Angelina. Angelina, ya tu mami dejó de llorar. Vamos a otro momento en que te hubieras sentido mal. Delta, yo, cuatro Days. Tú, de llorar. ¡Vamos. Güersonλia. Palabra, que tú. Pasamos otra canción. Un minuto en que te hubieras estancada. Vete para vernos. O ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en la escuela Y se pulan de mí ¡Guau! ¡Qué buena noticia la que me estás dando! O sea, los niños y la niña están riendo ¿Se están riendo? ¿Se están riendo? Maravilloso, súper Aurelio, ¿y por qué? Se lo voy a explicar Porque es tan buena noticia Allí había tres opciones Una, Angelina, la invisible La transparente La ignorada La que no tienen en cuenta Opción dos Angelina, la mala vibra La mala energía La mala onda Como dicen los argentinos La mala leche Llega Angelina Y se la daña el genio A los que están ahí Les da dolor de estómago Sienten mareos Se empiezan a ir Empiezan a mirar De mala gana Con mirada de cólico Y opción tres Angelina, la apóstol de la alegría La mensajera de la felicidad La que hace reír Y está demostrado Por científicos dominicanos Que la risa Es un remedio infalible Por lo menos Durante los pocos minutos Que rieron Se olvidaron De los problemas Que tenían en la casa A lo mejor Padres separados A lo mejor Padres discutiendo A lo mejor Con hambre Porque eran pobres Y no tuvieron con qué desayunar Y en esos momentos Que lanzaron esas risas Se les olvidó eso ¿Y quién fue el artífice? ¿Quién fue el apóstol? Yo no voy a decir el nombre Usted adivínelo Exacto Exacto Mira qué bonito Que así sea por unos minutos Contribuiste A la salud emocional De la escuela Por unos pocos minutos Porque usted no lo hizo Rey todo el día Pero por lo menos Esos dos minutos que rieron Fueron dos minutos menos De sufrimiento Para esos niños Gracias a quién Angelina Ojalá mañana vuelve Y los haga rir otra vez Ojalá Entonces ahora sí De las tres opciones ¿Cuál prefieres? La invisible Transparente La ignorada No la tiene en cuenta Para nada La mala vibra Mala onda O la mensajera O la mensajera De la alegría La mensajera Exacto Yo decía lo mismo Usted y yo estamos de acuerdo Yo pienso igual que usted Entonces vaya a reír A esos niños Mientras yo tomo café Háganles muecas Piruetas Imiti una viejita Como caminando Cója la escoba Y camine como con un bastón Así encorvada Háganlo reír Y yo desde aquí miro Mientras tomo café ¿Cómo van? ¿Lo está haciendo reír? Sí ¿Y la profe también? Ya no está Ah, bueno Esperemos a que llegue Y al amor Cuando llegue Estaba haciendo La representación De la viejita Con la escoba Al amor Le da risa también Esperemos a que llegue ¿Cómo va la payasa? ¿Haciendo reír a todos? Sí Esperemos a que llegue La profe Que ya estoy intrigado Tengo curiosidad Por saber qué va a pasar Allá como que viene ¿Qué cara hizo? ¿Qué cara hizo? ¿Qué cara hizo? ¿Se está riendo también? Sí Esa es Qué bonito Que tenemos en la escuela Una líder Natural Espontánea ¿Y tú también Te sientes bien Sabiendo que eres la líder? Sí Claro Entonces ahora vamos A otro momento En el que te hayas sentido mal Ahora vamos a A ver Estar Por ahí Gracias. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Un papá de Juli. ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y qué pasa con él? Está hablando con otra persona. ¿Y cómo te sientes? Desaudado. ¿Y por qué? Es que así de buen papá, así de buen compañero, así de buen esposo es. Que al pensar que se va con otra mujer, con la otra, porque a veces se van con la otra, a veces se van con la misma. Así de mal te sientes. Así de buen esposo, compañero y papá es. Así de grande es la pérdida que supuestamente vas a tener. No. Entonces, no bote corriente. Usted es bobita. José Lías, te necesito. Dale una corta lección a tu hija. ¿Cómo no ser boba en tres lecciones? Es que sintiéndose mal por un zumbambico. A ver, supuestamente que es lo que en teoría, porque todavía no sabemos si es en la práctica, vas a perder. Pregunto, ¿es el mejor esposo del mundo? No. Entonces no vas a perder el mejor esposo del mundo. ¿Es el mejor amante del mundo? No. Entonces tampoco vas a perder el mejor amante del mundo. ¿Es el mejor papá del mundo? No. Entonces déjalo ir, para que lo retienes. Va a poner a su corazón, ocupar espacio con uno que usted misma me acaba de hacer una lista de que no es el mejor del mundo en una de esas cosas. Y usted poniéndolo ahí en su corazón. Necesitando ese espacio para colocar a Juliet, para colocar a David. Entonces lo dejas ir. Que se haya con la otra. O que se haya con la misma. Ustedes siguen. Vamos a hacer un simulacro. Imaginativo un simulacro. Imagina que lo lograste retener. Listo, ahí lo tienes. Y ahora imagina que empieza a vivir con él los 55 años de vida que todavía te faltan. Y lógico, él se va a ir envejeciendo también poco a poco. Y se va llenando de caprichos. Listo. Imagina eso en tu mente. Los próximos 55 años con David. Y en el diario de tu vida, ese capítulo lo puede llamar así. Los próximos 55 años con David. Título del capítulo en el diario de tu vida. Título del capítulo en el diario de tu vida. Y observa si te llena todo vacío. Observa si te sientes realizada. Observa. Si te sientes la mujer más feliz de todo el universo. ¿Cómo vas? Son 55 años, tenga en cuenta eso. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te molesta. Te molesta. O sea, que van a ser 55 años como un calvario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejas ir? ¿Pero con amor? ¿Sien rabia? ¿Entendiendo que a ti te queda Juliet? Un angelito. ¿Y se lo debes a él? Él seguirá siempre, por siempre, el papá de Juliet. Y dentro de unos años, él será el abuelito de tus nietos. Y usted sabe que eso es cierto. ¿O no? O sea, él va a ser el abuelito de tus nietos. Eso ya no tiene cambio. Entonces, perdonas al abuelito de tus nietos. Y lo dejas ir a que vaya a echar una cana al aire. Él quiere a Tienda Aventura. ¿Lo dejas? Me da igual. Eso, déjalo que se haya tenido aventura. Lo importante es que tú te sientas bien. Listo, ¿ya lo perdonaste? Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Qué le dar ahora. Ahora... ... La ¿Ya estás ahí? ¿Qué encontraste? ¿Estoy en el hospital? ¿Cómo caminar? ¿Y qué te sucedió que no puedes caminar? La ansiedad. La ansiedad. ¿Y qué te está causando esa ansiedad? ¿Qué ansías? Porque ansiedad es que yo ansío algo. Yo quiero algo. La ansiedad corresponde al futuro. Yo quiero. Quiere decir que no tengo, pero espero tener. Ansiedad. Ansío. Pero, ¿qué es lo que ansías antes de que llegue? ¿Dónde vivir? ¿Qué? ¿Dónde vivir con mis hijos? Estoy pensando dónde vivir con mis hijos. ¿Y es que no tienes para escoger? ¿O tienes mucho para escoger? No tengo mucho. Ay, vea. ¿Cuántos países hay en el mundo? Haga la cuenta. Coge un globo terráqueo y dele vueltas. Y vaya mirando. Haga como decía mi abuelo. Tim Marín Pidón Pingüe. Este país fue. Y pum. Ahí ponía el dedo y ahí paraba el globo terráqueo. Cuando estábamos jugando a adivinar los nombres de los países. Pues cierra los ojos. Pasa tus dedos por un mapa. Y dices, pum. Tim Marín Pidón Pingüe. Este fue. Y a lo mejor cae Boston. A lo mejor cae Miami. A lo mejor cae Guatemala. A lo mejor cae Canadá. A lo mejor cae España. Tienes mucho, mucho a dónde ir. ¿O es que tienes algunos requisitos en especial para ir? Uno. El habla. ¿Quieres español, francés, inglés, alemán? Primero define el idioma. Y ya miramos qué países te sirven. Después define la temperatura. Y miramos si es un país del Caribe o un país del polo norte. Escoge. ¿Qué prefieres? Pero no se ponga ansiosa por eso. Hombre, Aurelio es que me equivoqué y fui a uno que no me gusta. Pues se devuelve y se va para otro. Aurelio es que tampoco me gustó. Se devuelve y se va para otro. ¿Usted acaso va a firmar en inmigración un documento donde diga yo nunca vuelvo a salir de este país? No vaya a firmar eso, no sea boba. Usted quede con libertad de salir cada que quiera. ¿Usted acaso está exilada? ¿O enchilada? No. Entonces, ¿a dónde piensas ir de primero? Digo de primero porque quedan abiertas todas las otras posibilidades de ir. La segunda, la tercera, la quinta, la décima. ¿Por dónde quiere comenzar? Es que ya te quedó chiquita República Dominicana. Te quedó chiquita la isla. No. Entonces, ¿qué necesidad tienes de salir de tu isla? Si quieres, se va para Haití y vive como rica en Haití. Usted sabe que es cierto. Si quieres, se va para Santo Domingo y vive como una dominicana normal. Si quieres, se va para las montañas y disfruté el frío, los campesinos. Entonces, ¿qué decides? Y usted puede regresar a su tierra cuando quiera. Entonces, ¿retira esa ansiedad o la quiere guardar seis meses más? Y una completa, total. ¿O quiere dar un poquito de recuerdo? No. No, ¿qué cuenta de recuerdo? Retire toda esa ansiedad. Entonces, retire también el no poder caminar. Porque el no poder caminar estaba unido, ligado, amarrado a la ansiedad. Al quitar la ansiedad, ya usted no tiene dónde apoyar esa escalera. Ahora, quito el muro. Entonces, ya le puedes decir a tus piernas que vuelvan a caminar. Y a correr y saltar. ¿Ya lo hiciste? Sí. Listo, ya te voy para la casa. Y en el hospital, diles que era que estaba haciendo un simulacro. Así como los bomberos hacen simulacros. Los policías hacen simulacros. Los pilotos hacen simulacros en un simulador de vuelo. Pero no, señorita, es que estaba haciendo un simulacro. Y vete para la casa. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Listo. ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué? Estamos solas Una vez estaba con su papá Me quedé sola ¿Y cuántos años tiene David, más o menos? Tres ¿Tienes tres? Sí Ah, bueno, pero es que se lo tienen que turnar porque él también es el papá Mientras tanto, te puedes ir para el gimnasio si quieres O te vas para la playa O se va a tomar café con sus amigas ¿Qué vas a hacer? No hace falta Vea, aquí hay dos opciones Una El tiempo Que da vista con su papá Usted qué hace, me hace falta, me hace falta Me siento mal Siento un vacío, me hace falta Esa es la opción una Y la opción dos Es Él va a volver, él va a volver Yo voy a hacer otra cosa mientras tanto Entonces, en el primer caso Usted votó corriente Votó energía Porque igual La situación no iba a cambiar En cambio, en el segundo Usted busca otra cosa para hacer mientras tanto Toda cuerda Tiene dos extremos Dos puntas En un extremo de la cuerda está Cuando David está con su papá Y en el otro extremo de la cuerda está Cuando David está con su mamá Yo pregunto ¿Por cuál punta quieres agarrar la cuerda? No está conmigo Esa es Entonces suelta esa tristeza Suelta ese sentimiento No lo necesitas Suelta la cuerda Cambia de punta Agárrala por el otro extremo Ahora vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Qué encontraste? En mi trabajo En mi trabajo ¿Y qué sucede que te sientes mal trabajando? Una persona No le gustó No le gustó Es que uno lo tiene Vea Ni siquiera la monedita de oro Le da gusto a todo el mundo Ni siquiera eso La moneda de oro Porque hay gente que no le gusta el oro Ahora Ni siquiera Jesús le dio gusto a todo el mundo Gandhi Del que hablamos hace rato Ni siquiera le dio gusto a todos los de la India Sus paisanos Le dio la libertad a la India De los ingleses No hubo ni un solo disparo Pero después A Gandhi no le tocó disfrutar el triunfo ¿Por qué? Porque un paisano Un indio Lo mató en 1948 De un disparo O sea Ni el mismo Gandhi Le dio gusto a todo el mundo A Jesús lo crucificaron A Nelson Mandela Lo encerraron en la cárcel Y usted le quiere dar gusto a todo el mundo Va a ser esa nube que se subió muy alto Y se puede caer Va y se va y se va y se va Y se que en punto se cae Darle gusto a todo el mundo Dígame ¿Quién le da gusto a todo el mundo? Trump Le da gusto a todo el mundo A los chinos A los rusos A los norteamericanos ¿Les da gusto? Lincoln Abraham Le dio gusto a todos los norteamericanos ¿Quién lo mató? Lo mató un norteamericano Piensa en una sola persona Hombre o mujer Puede ser Ángela Merkel de Alemania Puede ser Indira Gandhi de la India Puede ser Margaret Thatcher de Inglaterra Puede ser la esposa del faraón Y observe Si le logró dar gusto a todo el mundo La nobote corriente que no lo va a encontrar No existe Se baja de la nube ¿O quiere insistir a ver si le da gusto a esa persona? No, 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 no es corriente que se va a poner a insistir Entonces aceptas Que todas las personas son distintas Y no se le puede dar gusto a todos Eso, acéptalo Y sigue haciendo tu trabajo ya tranquila Y ahora vamos a otro momento En que te hayas sentido mal ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué? Un maestro Mal el pelo ¿Qué pasó con un pelo y la maestra? Que no entendí bien Ya, ya me aló del pelo O sea, aló del pelo Listo ¿Tú sabes si ese día estaba con la regla? Estaba embarazada Ah, entonces imagínate Embarazada Y usted sabe que las embarazadas Tienen caprichos raros A lo mejor Hay unas leyendas todas raras No sé si son ciertas Que si a uno le gusta el pelo de alguna niña Trata de quitarle un mechoncito De pelo a esa niña Para que el bebé que uno vaya a tener Nazca con ese mismo pelo Son unas creencias populares Que yo no creo Eso debe ser mentiras Pero usted sabe que a nivel popular Hay gente que cree en muchas cosas Y a lo mejor tú le pareciste muy linda Y quiere que tu bebé Que su bebé Porque no es el tuyo Sea como tú Entonces la perdonamos Por tener esas creencias tan raras Perdónala A lo mejor viene del campo A lo mejor Quién sabe que historias le contaron Que ponga una foto Y que todos los días mire esa foto Para que su bebé nazca Como el artista de cine de la foto Ustedes sabemos que eso no es cierto Igual lo del pelo Que brigue a ver Quitarle un pelo Vea a Mahoma También Pero ¿Vere que le quitara un pelo? Para que su niña nazca Con un pelo parecido a ese No, no Perdónala por tener esas creencias Y si quiere usted Ya voluntariamente usted Le regala Se corta un poquito el pelo Y usted le lo regala Profe Maestra Aquí le traigo Pero eso ya tendría que ser usted Iniciativa propia Y no sé si cuando ir de iniciativa propia Eso funcione Porque hay creencias también De que ella misma es la que lo tiene que jalar ¿La perdonaste? Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal ¿Vale? 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 ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? ¿Encontraste algo? Estaba peleada con mi novio Estaba peleada con mi novio ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No había terminado No tiene paciencia ¿Quién no tiene paciencia ¿Quién no tiene paciencia ¿Quién no tiene paciencia a él o tú? Yo menos que él Tú tienes menos que él O sea que no Pueden ser pareja Ábrele, ¿por qué no podemos ser pareja? En español dominicano Parejo significa Que está al mismo nivel O del mismo color O el mismo peso O la misma densidad Y si, esas dos cosas son parejitas O sea que ustedes no van a poder ser pareja Ábrele, ¿por qué no? Tienen niveles diferentes de paciencia Entre otras cosas Porque no sé En qué otro sentido También sean disparejos ¿En qué más son disparejos? Yo tengo hijos y él no Yo tengo hijos y él no Listo, ya van dos cosas Sigue buscando a ver ¿En qué más son disparejos? ¿Él es feliz? Sí ¿Tú eres feliz? Bueno, en esa parte Sí están parejos Sigue buscando a ver ¿Qué más se encuentra de diferencias? A ver si se pueden Perdonar las diferencias O si no Adiós Simplemente no era ¿Qué encontraste? Ahora vamos a hacer una proyección al futuro A ver qué pasa Vamos a imaginar Que sí Que ustedes al final Se pusieron de acuerdo Limaron las asperezas Y lograron ser pareja Y ahora van a vivir muchos años juntos Y comieron perdices Como terminan los cuentos de hadas Entonces adelantémonos al futuro A ver qué pasa ¿Cuántos años te quiere adelantar? ¿Diez o veinte? Diz o veinte Entonces vamos al momento En que tienes cincuenta y cinco años de edad Y estás con él Y observa cómo transcurre tu vida Y ya debéis ¿Buenascas? Dos ¿Buenascas? Diz o veinte ¿Buenascas? ¿Cómo vas? Bien. Vas bien. ¿Todavía vives con él? Sí. ¿Lograron limar las asperezas? ¿Lograron acoplarse? Sí. Ah, maravilloso. Súper. Siquiera ya resolvieron eso ustedes dos como un par de adultos. ¿Quieres ir más al futuro? ¿Otros 10 o 20 años? Sí. ¿Cuántos? Entonces vamos al momento en el que tienes 65 años de edad. ¿Cómo vas? ¿Ya eres abuela? Sí. Eso me di cuenta que ya eres abuela. ¿Y cómo te sientes de abuelita? Cali. Súper, súper. Deja que esa felicidad llene todos tus poros, todos los rincones de tu ser. La mejor de las abuelas. Abuela Carmela, ¿cómo salió tu nieta? ¿Mejor abuela que tú? Sí. Eso de abuela que te ganó. Te has de ganar de tu nieta. Salió mejor abuelita. Ahora, Angelina, ¿quieres ir más al futuro? ¿O regresar al presente? Regresa. Te regresa al presente. Pues bien, futura abuelita, ahí tienes ya por delante tu futuro. Te está esperando la felicidad, te están esperando tus futuros nietos. ¿Quieres cambiar algo más para esa vida que comienzas? Sí. ¿Qué? Saber escuchar. Saber escuchar. Y ya bastante que vas a tener que aprender para escuchar a tus nietos. Entonces, listo. Aumenta mejor al saber escuchar. En una escala de 1 a 10, si el saber escuchar lo tenías en 3, ¿a cuánto lo quieres subir? No. No, no, es demasiado brusco el cambio. Colócalo por ahí en 8. Y el día de mañana lo subes a 9, después a 10. Pero pasar de 3 a 10 es un cambio muy brusco. Bueno, rebájelo un poquito. 8 me parece bien. Y ya después lo subes a 9. Entonces, déjalo en 8. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Paciencia. Listo, la ciencia de la paz. Esa sí la puedes poner en 10 si quieres. ¿Qué más quieres cambiar? Listo. ¿Qué otra cosa quieres cambiar? Jugar más con los niños. Exacto, jugar más con los niños ahora que están niños. Porque ligeros se van a crecer y van a ser adultos. Entonces, todo el tiempo que te quede libre, todo el que te quede libre, que quede claro, dedícalo ahora sí a tus niños. Listo, estamos de acuerdo ahí. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Retirar el ojo. Entonces, retira ese chamuco. Retira ese demonio. Retira ese diablo. Sácalo fuera. Y coloca en ese espacio un genio mejor que el que tenía Aladino. Aurelio, y es que Aladino tenía muy buen genio. Sí. Y lo guardaba en una lámpara. Y se conoce como la lámpara Aladino. Oiga, qué genio tan bonito tenía él ahí. Entonces, coloca en tu corazón un genio mejor que ese. Listo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Aproveche que ya va a empezar vida nueva hoy. No discutir tanto. Y va a dejar el tanto. ¿Para qué va a dejar ese tanto? Quítenle ese tanto. Y observe lo que ocurre cuando quite el tanto. Eso parece magia. No discutir tanto. Quítenle el tanto a ver qué pasa con la frase. No discutir. Eh, magia. ¿Sí ve? Con solo quitar el tanto. Miren la magia que ocurrió. Terminaron las discusiones. Entonces, quítenle el tanto. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? No sé, tímida. Ah, primero miremos qué es la timidez. Lo voy a explicar. Timidez es una palabra del español que se formó con dos palabras. Te mides. Te comparas. Porque uno no se siente mal en una isla donde uno es el único habitante. Qué mal se va a sentir. Uno no se siente mal en un cementerio donde está alrededor de esqueletos y no hay ningún ser viviente. Uno se siente mal es cuando hay otras personas y uno se compara. Uno se mide. Y el problema no es que te compares o que te midas con otras personas. El problema es que te catalogas inferior. Que te catalogas menos. Es ahí el problema. La comparación. Pues la expresión te mides, te comparas, en Argentina le cambiaron el te por el ti. Porque te y ti es equivalente. Como equivalente es mi y yo. Decir mi es tan diplomático como decir yo. Decir te es lo mismo que decir ti. Pues bien, en Argentina empezaron a decir timides, te comparas. Pero como esos argentinos le ponen acento al final, eso quedó. ¿Para qué timides, che? ¿Para qué te comparas? Y de ahí vieron la palabra timidez. De la Argentina. Entonces yo pregunto. ¿Para qué timides con otras personas? Sí, supongamos que el otro tiene más caca que tú en el colon. Usted tiene más orina en la vejiga. Supongamos que el otro tiene más mocos en la nariz. Usted tiene más mugre en las uñas. Supongamos que el otro tiene más grasa en el cuerpo. Usted tiene más músculo en el pecho. O sea que esa comparación no tiene sentido. ¿Que el otro tiene más huesos? No, el otro tiene 206 huesos. Usted también tiene 206. ¿Que es que al otro le van a comer primero los gusanos del cementerio? Y eso que importa, que lo coman primero. Entonces yo pregunto. ¿Para qué timides? ¿Para qué te comparas? Supongamos que te estás midiendo con el papa, supongamos. Yo pregunto. ¿Los orines del papa son agua bendita? ¿Usted sería capaz de echarse la bendición con los orines del papa? No. La caca de una persona es muy, muy importante. Usted cree que tiene propiedades curativas para la piel. ¿Usted sería capaz de hacerse un emplasto en la cara con la caca de esa persona? Yo tampoco, yo tampoco. Entonces ahora sí volví y te pregunto. ¿Para qué te mides? ¿Para qué te comparas? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? Nada. ¿Te perdonas por haber sido tan boba, tan tonta? Entonces perdónate. Tranquila que usted no es la primera tonta que hace eso. Ha habido muchas en la humanidad. Pero perdónese y prometa no volverlo a hacer. Entonces retire de una vez la timidez de su vida. La comparación. Y ahora sí, vaya a disfrutar de su vida sin timidez. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Pensar mucho en las cosas. Ajá, perfecto. Mucho análisis genera parálisis. Entonces mi hermano, si estaba pensando en una escala de una 10, por ejemplo 9, ¿a cuánto lo quieres rebajar? ¿Qué más? Me parece un buen número, 4, un término medio. Entonces coloca pensar las cosas nivel 4. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿Con qué más? ¿Ya no encuentras más? ¿Estás lista? ¿Preparada para comenzar desde ya la segunda fase de tu vida? Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta. Mientras disfrutas la arena, el mar, la brisa con tus hijos, yo voy a contar desde 1 hasta 5, con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Abre tus ojos, emocionadamente alegre al llegar a 5, poderosamente contenta. Hoy empieza la vida nueva. Hoy empieza la vida nueva. Te sientes ligera. Te sientes liviana como una pluma sevillana en primavera. 2. Sigue regresando. 3. 3. 4. Preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas. La futura mejor abuelita de todo el planeta. 5. Despierta. 5. Tremendo. Muy bien. ¿Lista para empezar desde ya la segunda fase, el segundo tiempo del partido de tu vida? Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las jugadoras. ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Ah, no sé. Yo la cuido con cuadritos que no se vea, yo la tapo. Ok. Bueno, entonces no sé, vaya que le voy a explicar algo. Buenas noches. Buenas noches. Bah tonnes. Buenas noches. ¡Gracias!